Hola, ¿cómo están muchachos? El día de hoy vamos a hacer un experimento súper, súper épico y de hombres. A pesar de que mis cortinas digan que no soy hombre, pero vamos a hacer un experimento súper épico y de hombres. Creo que esto nunca lo ha hecho nadie sin YouTube. Entonces he puesto a calentar un cuchillo a más de 1500, 400, 800 grados, punto 5 Fahrenheit, más 4, menos 1. Ahí saquen ustedes sus cuentas, es un chingo. Y bueno, ya que lo tenemos así bien caliente, ¿no? Bien al rojo vivo. Oye, no babes, pero eso no está de ojo, no babes, ¿qué pedo? ¿Cómo verga no? No babes, no, así está de ojo, ¿qué pedo? Te mamaste, güey. Una vez que ya tenemos nuestro cuchillo súper caliente como tu hermana, vamos a ver si con esto podemos cortar mis ganas y estarme a tu lado, pinche culete. Bomba para bailar, esto es una bomba. Hola, queridos, hola, queridos, hola, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto es la bienvenida a este nuevo video. Y el día de hoy, bueno, quiero hacer un experimento social, no sé si llamarle así, no sé, no, no es cierto. Pero es que como ya están de moda los experimentos sociales y de que, ay, voy a calentar un cuchillo y voy a cortarme las bebidas porque no me ama a 100 grados. Y dije, bueno, tenemos Forge, tenemos vida, tenemos salud, no tenemos su corazón, ese no lo tenemos. Pues quiero ver qué es lo que pasa si juntamos muchos barrilitos y los explotamos, a ver qué, qué, qué sucede. Si se muere mi Xbox, si se quema mi casa, no sé, si la explosión es tan fuerte que explota mi pantalla, no sé, algo así. Si consigues novia, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede pasar en estos juegos, ¿no? Necesito un lugar que esté así como plano pero que no haya agua porque, pues, si hay agua no va a explotar, ¿no? Porque soy físico y eso dice la física, creo. ¿O era químico? No sé, soy químico, físico, cuántico a la verga. Yo creo que este es un lugar bastante, bastante óptimo para hacer esta onda, vean ahí como hay celulitis, ¿no? Que tiene tu mamá. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero agregar algunas, algunas cosas. Creo que está en utilería de estos, de estos barriles explosivos que explotamos, agregar de esos. Y se están cayendo, cayó de pie. ¡Wow! Lluvia de barriles. Vamos a poner más. Vamos a poner más por aquí. Más, 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 más. Eso es lo que siempre me dicen cuando estoy en la cama. Ya, perdonen mis chistes de tío en cena de Navidad. ¡Más! Vamos a poner 500 barriles. 500 barriles para que sea un título así con clickbait y toda la onda. Solo mira cómo caen los sus barriles. ¡Oh, son tan hermosos! Por ahí veo algunos barrilitos bailando. No sé si esos explotan más, andan como drogadictos. Creo que el juego ya empieza a decir, ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está sucediendo. ¡500 barriles, amigos! Ya pusimos 500 barriles aquí. Como ven, todos están bailando, están felices porque ¡Ah, voy a explotar! ¡Soy feliz! ¡Siempre quise explotar en la vida! Se me hace muy raro que estén aquí como bailando y no sé. Siento que son, siento que son falsos. Lo bueno es que tengo un amigo experto en barriles. Hola, soy Pedro, experto en barriles. Hola, Pedro. Te llamé porque quería saber si estos barriles eran falsos. Por lo regular, Mosques, me llama cuando quiere saber si los barriles son falsos. Mmm, creo que no son falsos. Esos barriles no eran falsos. ¡Muchas gracias, Pedro! ¡Me encanta mi trabajo! Bien, una vez que Pedro y Miami nos lo confirmó... No sé, siento que podríamos hacer más épico esto aún. Así que vamos a convertirnos en el Espíritu Santo y vamos a poner más cosas explosivas porque explotar cosas te hace un hombre. Granaditas de fragmentación. ¡Uy, uy, uy! Son bastantes, ¿eh? Por aquí, por allá. Vamos a poner, pues no sé, unas 200. Mientras, recordemos que llevábamos ya 500 objetos. ¡Nada! ¡Tierra soñada! ¿Qué les parece si ponemos aquí unos tanquesillos, no? De guerra. Me da mucho miedo de que caiga el escorpión encima de todo y explote a la verga. A ver, Warthog. No queremos Warthog. Sí queremos un escorpión. Se está trabando bastante. Temo que mi Xbox muera, así que déjense un like, muchachos. No sé, siento que podríamos hacerlo más interesante, así que vamos a ponerle... ¡Wow, wow, 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 wow! Y pues creo que ya, el juego ya está súper lentísimo. Se está trabando un buen... Entonces, ¿están listos? Vamos a ver si todo nuestro esfuerzo valió la pena. Vamos a ver qué pasa, si explotan. No sé qué vaya a pasar en este momento. Ahí va, uno... No, no está pasando algo así como que sumamente épico, amigos. O sea, ni siquiera explotan esas porquerías. Digo, tal vez sí probamos como con otra arma, no sé. Vamos a ver si con esto sí funciona. Pero exploten bastantes. ¡Wow, wow, wow! Ahí ya se están explotando muchos. No sé, vamos a ponernos en la torreta a ver si funciona. Ok, ya el juego ya empieza a ir como más rápido. ¡Wey! Y es que los barrilitos... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! O sea, eso sí ya fue una explosión así como que súper épica. ¡Wow, wow, 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 wow! Creo que entre menos... Están apareciendo más barriles. ¿Qué... ¿Qué carajo? Ok, ahí está. Ahí está explotación de barriles al máximo. No sé, no sé qué pasa si, por ejemplo, hago eso. ¡Qué carajo! Vamos a ver qué pasa si le hacemos el Superman a un millón de barriles a la verga. ¿Qué? No pasó absoluta. ¡What the fuck! ¡Wow! Volvió a aparecer ahí el S. Y es que, o sea, sale como... ¡Wow! O sea, los barriles como que explotan, salen como explotando. Pero algunos simplemente desaparecen porque el Xbox, o sea, no aguanta como que tanto así. No está súper cabrón las gráficas del Xbox. Vean aquí Cortana siendo sumamente sensual, ¿no? ¡Wow, wow! Bien, amigos, creo que no pasa algo así que digas tú, güey. Esto está súper épico. ¡Wow! Y siguen apareciendo los barriles, ¿qué es lo gracioso? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Bueno, amigos, creo que no pasa algo así que digas, güey, está sumamente cabrón. O sea, llegan a explotar. ¡Wow! Se llegan a hacer explosiones ahí medio cabrón así de momento. Pero nada así como que digas, oh, y esto está súper, súper padre, ¿no? Si les gustó como que este tipo de videos y quieren como que experimentar otro tipo de cosas de dragas. Pues díganme en los comentarios si podemos estarlas, pues, experimentando. Y pues así, digo, estuvo. ¡Wow! Y pues nada, yo aquí en los editados estos barriles me despido. Y aluakbar, muchachos. Ninguna Cortana fue lastimada al realizar este video. No, ya en serio, muchachos. Lo que les quería decir es que la conclusión de este experimento fue que... Cuando poníamos los 500 barriles y le disparábamos o así, no salían tantas explosiones porque simplemente el Xbox no soportaba tal cantidad de explosiones. O sea, el poder de sus gráficos no soportaba tanto. Fue por eso que a menor número de barriles fue que más se iban notando las explosiones. Y pues ya ahora sí me despido. ¡Ciao! Mamis, güey, te mamaste, güey. Pinche video bien, verga, güey. No, mamos, pinche. Ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey. Te mamaste, güey. ¡Julian! Este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. Fierro, perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!